¡Hola amigos del canal Random! Junto a los miembros del canal hemos seleccionado estas cuatro películas. Y la ganadora fue... ¡Orfán! La huérfana. ¡Dentro vídeo! Kate tiene un sueño en el que se encuentra en un hospital junto a su marido John para dar a luz por tercera vez. ¡Esto es un sueño con errores! Vemos que Kate tiene la mano arriba, pero al cambio de plano la tiene sobre su barriga. Al día siguiente recoge a su hija Max a la salida del colegio, y vemos que tiene apoyado el dibujo en sus piernas, pero al cambio de plano lo sujeta con la mano izquierda. Una vez en casa John juega con Daniel y Max, a la cual acerca a la canasta para que enceste, pero lo hace de forma distinta en cada plano. También podemos ver que el padre está de espaldas al coche, y luego frente a él. ¡Vamos, que no habéis hecho nada bien en esta escena! Pero el error más claro de todos es el siguiente. Vemos que el niño tiene una pelota de baloncesto, pero al cambio de plano la pelota está botando por ahí. ¡Realismo! ¡Es que no me lo creo, tío! ¡Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal! Llega la noche, y la niña se quita los amplificadores de sonido. Mientras, podemos ver que el oso de peluche se teletransporta mágicamente de un lado a otro de la cama, y otras veces, simplemente desaparece. En fin, que en lugar de pedir unos legos como todos los niños, pide otra hermana. John quiere... meter al preso en la cárcel, ¿eh? Pero Kate no está por la labor. Aunque vemos que la camiseta de la mujer ha cambiado de color... Pues porque sí, porque es gratis. A la mañana siguiente van al orfanato, y John escucha a una niña cantando, así que va a buscarla y encuentra a Esther, la cual está pintando un cuadro, aunque vemos claramente que las manos son diferentes en el plano detalle. La pareja se ha decidido a adoptar a la niña, la cual fue la única superviviente del incendio donde murió su familia, aunque ese... detalle... no parece preocuparles. Recogen a Esther y vemos que su equipaje ya estaba fuera. Eh... no sé, quizás alguien lo bajó de antemano, o simplemente lo puso el guionista ahí. ¿Quién sabe? Esther llega a su nueva casa. Max está muy contenta por conocerla, en cambio, Daniel está muy celoso. A la niña le regalan un diccionario del lenguaje de signos para que pueda comunicarse con Max. Podemos ver que el envoltorio de regalo está sobre la mesa, aunque hay planos donde vemos que lo tiene bajo el libro. Esther sigue recibiendo regalos, y Daniel se enfada porque no le presta la atención. Porque claro, ¿a quién le interesa ver al niño delante de un vídeo? Ya que se nota claramente que no está jugando, porque podemos ver en el juego que se están acertando las notas musicales sin que el niño haga nada. Mientras Kate habla con su madre, se come un trozo de tarta, la cual luego está destrozada. Imaginamos que repitieron la toma varias veces, y ya de paso merendaron. Llega la noche, y Kate... eh... abrillanta el soldadito de John, ¿eh? Mientras tanto, Esther acecha a Max. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar los cuatro errores de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Error número uno, aparece un oso de peluche junto a Max, que antes no estaba ahí. Error número dos, la niña tiene el brazo en distinta posición en cada plano. Error número tres, el oso reaparece y la niña lo está abrazando. Error número cuatro, Esther mira a su nueva hermana con el pelo tapándole parte de la cara, pero al cambio de plano la habrán peinado. O algo. Error número cinco, ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Kate encuentra escondida en el cajón una extraña biblia. Además, podemos ver que hay alguna prenda que cambia de lugar en cada plano. En el colegio, Daniel tira los libros de Esther y una de sus compañeras se burla de ella porque tiene una biblia y durante el forcejeo las páginas salen volando. La niña repelente le da la biblia con su mano derecha, aunque vemos que la está sujetando con ambas manos. También podemos observar que al cambio de plano, Esther tira de la biblia de forma diferente. Total, que luego se venga de ella en el parque. El padre de Brenda le dijo a John que Esther empujó a su hija, pero claro, ¿dónde estaba el padre? Porque vimos que la niña llegó sola al parque. La monja llama por teléfono, pero Esther no quiere saludarla, aunque lo más importante de la escena es ver cómo cambia toda la fruta que hay detrás de ella. Llega la monja del orfanato y les cuenta que Esther siempre estaba involucrada en todos los accidentes sospechosos. Incluso cree que puede ser la causante del incendio que mató a la familia de la niña. Esther oye la conversación y saca un arma de la caja fuerte además de llevarse un martillo. La niña empuja a Max a la carretera para que se detenga la monja y mientras se interesa por la pequeña recibe un martillazo. Un conductor está a punto de ver a las niñas mientras arrastraban el cuerpo, lo que no sabemos es por qué en un plano el coche lleva las luces puestas y en otro no. En fin, que Esther elimina a Batman. La niña esconde el martillo y la ropa manchada de sangre en una mochila en la casa del árbol, en el mismo lugar donde Daniel esconde sus revistas de... Anatomía, ¿eh? Y digo yo, ¿cómo demonios conocía el escondite si ella nunca había estado ahí? Es un misterio. Muy misterioso. Total, que Esther le hace chantaje emocional a Max para que no le delate. Lo increíble es que haya aprendido perfectamente el lenguaje de signos en un puñado de días. Daniel descubre a las niñas saliendo de la casa del árbol y vemos que desaparece el palo que tenía en la mano o... pues porque sí, porque es gratis. Por la noche, la niña le pregunta a Daniel qué fue lo que vio y amenaza al chaval con cortarle el pirili, así que se mea encima. Al día siguiente hablan con una psiquiatra, la cual dice que la niña es normal y culpa a la madre de los problemas. Lo que no es normal es que John se olvide de dónde tenía la mano en cada plano. Después de que la policía encontrase el cuerpo de la monja, Kate busca en internet información sobre niños que matan. Esther sigue provocando a la madre y se parte un brazo para culparla. Niños, no hagáis esto en casa. Consejo random. Kate lleva a los niños al colegio y a Daniel se le caen dos libros, aunque al cambio de plano son tres. También podemos comprobar que el amarillo, además de estar en vertical, está ahora por debajo del libro negro, cuando antes vimos que era al contrario. Aprovechando el desconcierto, Esther activa el coche, el cual se va hacia atrás llevando a Max dentro. Por suerte se estampa contra la nieve y la niña no sufre ningún daño. Pero que alguien me explique dónde está la nieve del techo del vehículo. La psiquiatra le echa la culpa de lo ocurrido a Kate y a los problemas que tuvo en el pasado con el alcohol. Max le enseña unos dibujos a su hermano con todo lo malo que hizo Esther, la cual escucha todo tras la puerta. La madre busca la biblia y tira tres peluches al suelo, aunque al cambio de plano únicamente hay dos, ya que vemos que el tercero vuelve a estar sobre la cama, pues porque sí. Una vez en su poder, descubre que la biblia pertenece a un centro llamado Instituto Sarn. Kate encuentra un número de teléfono y los llama. Resulta que no se trata de un orfanato, sino de un centro de salud mental. Mientras tanto, Daniel busca pruebas en la casa del árbol, pero llega Esther, que provoca un incendio y deja al niño encerrado, aunque el chaval consigue salir por la ventana, la cual en un plano aguanta con la espalda y en el siguiente con la mano. Daniel se sube al tejado para ponerse a salvo, pero sale mal. Esther intenta rematarlo con una piedra y Max lo evita. A continuación llega la madre y se van todos al hospital. Esther le pide a la abuela dinero para comprar una bebida, pero es una excusa para entrar a la habitación de Daniel y matarlo. Los médicos intentan reanimarlo y vemos que el niño tiene los ojos cerrados, aunque cuando lo asfixió los tenía abiertos. La madre busca a Esther y le da un aplauso en la cara, así que los médicos le ponen un sedante para que se calme. Dejan a la madre internada y el padre se va con las niñas. John se pilla una buena borrachera y Esther se le insinúa, pero el padre reacciona y abronca a la niña, aunque en un plano lo hace con una mano y al siguiente con las dos. Convenientemente para la trama, Kate recibe una llamada donde conoce al típico personaje quien los guionistas malos meten en las películas para explicar qué está pasando. Resulta que Esther no es una niña, sino que tiene 33 años y de regalo es una asesina. El padre descubre los macabros dibujos de la treintañera y de repente se va a la luz. Resulta que Esther ha destrozado el cuadro eléctrico y no contenta con eso, mata a John a puñaladas. Mientras tanto, Kate llama a la policía y a su marido, el cual, lógicamente, no puede atenderla. Pero mucha atención al doblaje en latino. Número desconocido. ¿Número desconocido? ¿Cómo que número desconocido? Ahí pone claramente que era el teléfono de Kate, lo que indica en la pantalla es la llamada perdida. La madre llega a la casa con elegancia y le dan la bienvenida con un disparo de la treintañera menguante. Aunque resulta poco creíble que, desde ese ángulo, haya podido darle a Kate en el brazo, sobre todo estando a más de un metro de la ventana. La loca intenta matar a Max, pero Kate se lanza encima al estilo saco de patatas. Cuando parecía que todo había acabado, aparece de nuevo la loca, y ruedan hasta un estanque congelado donde siguen forcejeando. Así que Max dispara hielo, el cual se resquebraja y las dos se hunden en el agua. Kate consigue salir, y Esther le pide ayuda mientras oculta un cuchillo tras su espalda. Pero, tras recibir una patada, vemos que el cuchillo no está, ni cuando se lleva al golpe, ni cuando se hunde en el agua. En fin, que la policía las encuentra cuando ha terminado todo. Fin. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores, o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis.